Rehabilitan y modernizan el cárcamo, TAMULT1 en centro. Villahermosa, Tabasco, a 10 de febrero de 2014. Dentro de las acciones para rehabilitar y mejorar el sistema de drenaje, así como evitar anegamientos de aguas pluviales en la colonia TAMULT de las Barrancas y áreas periféricas, se invirtieron 22.604.190 pesos en la reparación del cárcamo de bombeo de aguas residuales y pluviales TAMULT1, informó el coordinador del sistema de agua y saneamiento, SAS, Jaime Izquierdo Coffin. Precisó que en estas instalaciones se colocaron nueve controladores eléctricos, dos bombas eléctricas, seis motores diésel, seis bombas sumergibles, una planta alterna de energía y un transformador, de manera que ahora este cárcamo cuenta con una capacidad de extracción de 9.600 litros por segundo, suficientes para evitar anegamientos en la zona. El funcionario municipal destacó que estos trabajos pudieron realizarse gracias al apoyo y buena coordinación del ayuntamiento que preside Humberto de los Santos Bertruy, con el gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez y con las autoridades federales. Respecto a la importancia de la rehabilitación del cárcamo TAMULT1, el delegado municipal de esta colonia, Vicente Aguilar Pérez, aseguró que son más de 40.000 los habitantes beneficiados, con lo cual las autoridades demuestran que están haciendo su trabajo. Ahora corresponde a nosotros como ciudadanos cooperar manteniendo limpias nuestras calles, banquetas y áreas verdes. Este equipo es suficiente para impedir que las calles se inunden, sin embargo de nada va a servir si nosotros tiramos basura en las calles, en las esquinas y áreas públicas, porque todos esos desechos que taponan alcantarillas y drenajes van a terminar al cárcamo y rompen las bombas, apuntó el representante comunitario, quien observó que la estación de bombeo a diario se satura de envases plásticos, cartón y pañales, entre otros desperdicios.